¿Qué es la maestra de la primaria? No tengo buenos recuerdos de mi escuela, especialmente de la escuela primaria y secundaria, la escuela obligatoria. No era un buen alumno. Y creo que aquí se puede encontrar la origen de Frato. Es decir, yo voy dibujando viñetas satíricas contra la escuela porque no he tenido una buena escuela. Probablemente si tenía una buena maestra vivía la escuela mejor, pero Frato no nacía. Bueno, por lo cual no sé si es... tenemos que auspicar que... No. ¿Podrías orientar a las maestras? Yo creo que lo mejor que puede ocurrir a un niño es encontrar una buena maestra, un buen maestro. No tengo dudas que como son los años más importantes de la vida, en los cuales se ponen los cimientos, encontrar personas capaces de acompañarnos con competencia, pero también con cariño. Y las dos cosas en estas edades se funden. Bueno, también después. Pero en estas casi es difícil separar la parte profesional de la parte emocional. Y creo que la escuela de los niños pequeños debe ser esto. Debe ser una escuela que acoge y donde acoger significa todo. Escuchar, recibir... Y bueno, yo creo que esto es el auspicio que se puede hacer para vosotras las maestras y para los niños. Que cada niño tenga derecho a tener una buena maestra, un buen maestro. Yo creo que así hay que leer los derechos de los niños. El artículo 28 de la Convención de los Derechos dice que los niños tienen derecho a una educación formal, es decir, a una escuela. Yo creo que es poco interpretarlo así. Yo creo que este derecho significa algo más. Cada niño y cada niña tienen derecho a tener buenos maestros. Y por lo cual nuestra sociedad tiene que comprometerse, no solo para ofrecer un pupitre, una silla, una computadora o una pizarra electrónica. No es esto lo importante. Lo importante es buenos maestros. Y sabemos que eres abuelo. Hombre, ya lo sé yo también, de hace mucho tiempo. Sí, seguro que le quieres mucho a tu nieta. Y a mí me gustaría que desde aquí tú a todos los abuelos y abuelas les pudieras dar una orientación para que sus nietos y nietas pudieran disfrutar de ellos. Yo soy abuelo desde hace 25 años. Porque tengo un nieto que cumple ahora en febrero 25 años. Mi nieto tiene los años de la Convención de los Derechos del Niño, por lo cual yo puedo decir siempre que en el 89 ocurrieron tres cosas fundamentales por la humanidad. La caída del muro de Berlín, la Convención de los Derechos del Niño y el nacimiento de Federico. Y después la vida me ha regalado una nietita que ahora tiene seis años, que es nuestra perdición. Que puedo decir a los abuelos que los abuelos tienen una gran suerte, porque ser abuelo es el regalo final de la vida. Y pero tienen también una responsabilidad. Tienen que ayudar a los hijos, que son los padres de los nietos, a no tener miedo. Ayudarlos a dejar los niños, a dejar los hijos y nuestros nietos. Nosotros tendremos que ser los garantes de la autonomía de los niños y no el contrario. Y no ser los que ponen miedo a nuestras hijas o a nuestros hijos, para que cuiden, controlen, vigilen los niños. Los abuelos deberían ser los defensores de la libertad de sus hijos, de sus nietos. Y la última pregunta, en San Sebastián hablaste de las escuelas pequeñas, como tenerían o como podían trabajar. Pero en el País Vasco tenemos muchísimas escuelas, que también son macroescuelas y que están en ciudades grandes. Bueno, es difícil darlo como regla. Pero a mí me gusta pensar que la escuela buena es una escuela pequeña. Por lo cual, a las grandes, hacer todo lo que pueden para parecerse a una escuela pequeña. Vivirse como pequeñas. Así como en la ciudad, se habla mucho, dice, ¿cómo podemos hacer una ciudad de los niños? Una ciudad como Roma de 3 millones de habitantes, o Madrid, o Buenos Aires de 15 millones. Y recién estaba en Lima, un arquitecto decía, bueno, pero Lima es una ciudad de 70 kilómetros de largo. Y con 8 millones de habitantes. ¿Cómo podemos...? Yo digo, no es verdad. Lima es una ciudad que no supera un kilómetro de largo. Y es una ciudad que no supera 15.000 habitantes. Que es el tamaño de un barrio. La mayoría de la población de Lima, como de Roma, como de Madrid, no sale de su barrio. La mayoría. Y por esta población podemos pensar una ciudad a medida del hombre. O a medida del niño, de la niña. Igual yo pienso de la escuela. Tenemos que pensar que una escuela grande puede ser la suma de tantas experiencias pequeñas. Y pensamos en esta. Pensamos en la clase, como comunidad pequeña. Y dedicámonos a esto. Porque una escuela de mil niños es un absurdo. Esta es la razón por la cual yo soy enemigo de los comedores. Porque los comedores son lugares para muchos. Por esto yo digo, ¿por qué no comemos en el aula? Es decir, recuperamos el tamaño pequeño. La lógica es siempre la misma. Ponemos el niño en el medio. Muy bien. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias. ! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.